Hugo López-Gatell declaró que tiene la alta médica, más no la epidemiológica, aunque más tarde aclaró que su capacidad de contagio es mínima. Este miércoles, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, regresó por medio de un video a las conferencias bepertinas realizadas para la actualización de las cifras de COVID-19 en México. Ahí anunció que aunque ya está recuperado, volvió a dar positivo a una prueba del virus, por lo que no se reincorporará a sus actividades presenciales por ahora. Me incorporo hoy, después de 19 días. Ya estoy completamente recuperado. No tengo síntoma alguno. Me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo, con entusiasmo. Lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba, como ya lo había anunciado, porque estoy monitoreando la transición del estado de positivo al estado de negativo con respecto a la detección del virus COVID-19, dijo. Sin embargo, el subsecretario fue captado caminando en la Condesa, en la Ciudad de México, pese a ser positivo el virus. En la conferencia de prensa, detalló que aunque tenía el alta médica, aún no tenía el alta epidemiológica, por lo que tendría una carga viral suficientemente alta para ser contagioso. Se hizo esta prueba hoy en el INDRE, y vuelvo a salir positivo. Esto quiere decir que todavía tengo una carga viral suficientemente alta para ser contagioso, y aunque tengo ya el alta médica, no tengo el alta epidemiológica. Por lo tanto, explicó. Sin embargo, tras darse a conocer estas imágenes, Joaquín López Dóriga se puso en contacto con el subsecretario, quien le habría dicho que su capacidad de contagio es mínima. Acabo de hablar con Hugo López-Gatell, y me dice lo siguiente. Comenzó, y continuó con las palabras del subsecretario. No hay ninguna contraindicación médica o epidemiológica de salir a caminar. Mi capacidad contagiante es mínima. Por supuesto, no voy a estar en una oficina cerrada o interactuando con otras personas, pero la probabilidad de que yo contagie a alguien a través de mi doble cubrebocas, mientras camino en el parque a 6 metros de distancia de otras personas es virtualmente cero.